La noticia ha preocupado a sus fans Charitín Goiko Foto, Getty Images Charitín Goiko Reveló en su cuenta de Instagram que está sufriendo de la influenza dejando preocupados a sus fans Cuando no te vas de Nueva York porque la influenza flu no te lo permite, escribió la presentadora de televisión La que fuera conductora de Escándalo TV compartió una imagen en donde se le ve la mitad de su rostro portando unos lentes de sol Cuidese Charitín, esa influenza está dando duro, escribió un fan preocupado Salud y, bendiciones mi rubia de oro Te ves preciosa con todo y flu Perdón, siempre estás preciosa, que te recuperes pronto, otro seguidor comentó Que te mejores Charitín No olvides que debes tomar miel con jengibre, limón, ajo y cebolla, tú verás pronto que se corta más rápido, fue la recomendación de otro fan Si bien recordamos, Adamari López padeció de esta misma enfermedad que la obligó a ser hospitalizada por más de un mes Fue hasta hace poco que la presentadora de Un Nuevo Día, fue dada de alta por su médico que pudo hablar al programa para actualizar a sus compañeros y al público sobre su estado de salud Aquí estoy en mi casa, ya más recuperada y esperando a estar del todo bien para regresar y estar más cerquita de ustedes que son mi familia y nuestra gente tan linda que siempre nos manda buenas energías y buenas oraciones, dijo la también actriz Estuve bien delicada, no pensé que una influenza se podía complicar tanto, hay muchas cosas que no recuerdo de este proceso que viví en estas últimas semanas Pero estoy bien en camino a recuperarme, a estar mejor, a estar más fuerte, a fortalecer mi sistema inmunológico, a fortalecer mi cuerpo y voy a regresar a la normalidad, agregó ¡Suscríbete al canal!